Palabras más, palabras menos. Opinión. Palabras más, palabras menos. Y también de este trabajo desde hace ya casi tres años, o más de tres años ya, al frente de la Alcaldía. Julio Roberto Vargas, ustedes lo conocieron como un líder social del municipio que trabajó y luchó contra Anglogol y contra todas estas cosas que pasaron. Y hoy al frente de la Alcaldía nos puede contar si ha logrado la meta o no la ha logrado. Alcalde, bienvenido. ¿Y cómo se siente? ¿Cree que está logrando ese propósito? Gracias. Pues yo deseé muchos años ser alcalde porque soy de vocación de trabajo con las comunidades. En este gobierno de Cajamarca, Anaime, está en nuestras manos. Decidimos impulsar la ejecución de 50 proyectos de gran impacto que van a generar una transformación en nuestro municipio. A esta recta final ya de nuestra administración me siento motivado, me siento satisfecho y vamos con toda la energía para cerrar con broche de oro. De los 50 proyectos de gran impacto, pues todos van armonizados en los diferentes sectores de nuestra comunidad que busca hacer los fundamentos, las bases, para que Cajamarca se transforme y genere un desarrollo integral y socio-humanístico. ¿Qué lectura hace usted frente a que Anglogol ya no haga presencia, que no haya esa plata, que no haya todo ese movimiento económico en Cajamarca y lo que usted ha logrado hacer después de todo ese tiempo? Bueno, en Cajamarca realmente que somos un pueblo de campesinos, despensa agrícola de Colombia, estrella hídrica del departamento del Tolima, la economía pues ha siempre surgido y se ha movido en torno a esta línea económica agropecuaria. Con la llegada a la multinacional en Cajamarca polarizó a la comunidad, generó muchísimo conflicto y en medio de todo, digamos que lo que generaba al momento era algo de empleo, pero no generaba como tal una riqueza para el municipio. De hecho, tanto así que ni siquiera pagaba como tal los impuestos que deberían pagarse. Ahora, la comunidad por iniciativa ciudadana convocó a una consulta popular, el cual el pueblo de manera contundente pues rechazó el proyecto minero La Colosa de Anglogol la Chantí en Cajamarca y lo congeló. Pero, ese acto de democracia participativa de la comunidad cadamarcuna fue muy bien visto a nivel nacional y a nivel internacional. Tanto así que el sector económico del país pues aplaudió que la comunidad utilizara los mecanismos de participación ciudadana para tomar decisiones dentro del marco del Estado Social de Derecho en este municipio. Y fue tan aplaudido que una empresa colombiana que se llama Crest & Waffles pues decidió acercarse al movimiento de la consulta popular y apoyar esta iniciativa y digamos que le dijo al movimiento ambiental que ellos podían invertir recursos en obras en Cajamarca precisamente para apoyar esos procesos comunitarios de democracia participativa. La comunidad muy estratégicamente le solicitó el apoyo a esta empresa de Crest & Waffles para que ayudara a construir un nuevo colegio por todo el cañón de Anaime que es en la vereda El Cajón La Leona debido a que el que está en este momento pues está en muy mal estado y está digamos afectado por el río Anaime que está que lo ha afectado, está que lo tumba. Entonces Crest & Waffles aprobó 10 mil millones de pesos para construir el nuevo colegio en el Cajón La Leona y desde el 2017 ha venido trabajando y estamos prácticamente a dos meses de que este colegio se termine y sea entregado a la comunidad Cajamarcuna. Además algo muy importante este colegio es que va a ser prácticamente el mejor colegio rural del departamento del Tolima y va a ser apadrinado por la Universidad del Tolima y va a tener la línea de agroecología que en Colombia pues es la nueva tendencia de la agricultura libre de químicos. Pues miren ustedes esta digamos manera de poder también salir adelante sin necesidad de tener que comprometer a los municipios o comprometer nuestros recursos sobre todo los recursos naturales con temas como los que se pretendían hacer aquí en el municipio de Cajamarca. A propósito alcalde y rápidamente ¿qué puede decir usted de ese proyecto minero? ¿todavía hay peligro de que llegue o todavía o ya eso es historia para Cajamarca? El proyecto minero de La Colosa al momento está completamente congelado debido a que en la consulta popular la comunidad tomó una decisión sobre su territorio y la consulta popular es un mecanismo constitucional de participación ciudadana con todas las condiciones del Estado Social de Derecho. Sin embargo la multinacional pues se sigue moviendo el sector minero para quitarle el alcance jurídico a la consulta popular de Cajamarca. Pero desde la alcaldía de Cajamarca en este momento nosotros estamos avanzando con la construcción del nuevo esquema de ordenamiento territorial para el municipio de Cajamarca, el nuevo EOT. Que en este momento digamos ya prácticamente estamos en mesas de concertación con Cortolima y ahí precisamente ya sale a socializarse con la comunidad. Pero en este nuevo EOT queda completamente el territorio de Cajamarca e incluido para la conservación ambiental, para la producción agropecuaria, el turismo rural y comunitario y queda excluido totalmente todo tipo de proyectos de gran minería. Además en Cajamarca somos el municipio que en Colombia tiene más palma de cera. Desde el corregimiento de Toche pasando por la vereda La Ceja pegada a Salento, por el alto de la línea hasta llegar al cañón de Anaima. Y donde está la franja de la palma de cera es donde está el proyecto minero La Colosa. Y nosotros en el nuevo EOT se diseñó toda una franja para conservar la palma de cera y donde esté la palma de cera hay conservación ambiental y no se podría hacer minería a cielo abierto. Por lo tanto, el nuevo EOT de Cajamarca tumba, excluye por completo los proyectos mineros a gran escala en el municipio de Cajamarca porque van en contravía del modelo de desarrollo integral de la misma comunidad. Ahí está, entonces, esa posición clara de la alcaldía. Vamos a esperar entonces que el EOT quede completamente ya aprobado por parte del Consejo Municipal, sancionado por el señor alcalde y pues bien, es blindar a esta región tan rica de todas esas amenazas que hace la minería. Pero seguimos hablando de las inversiones, alcalde. Yo aquí tengo todo el tema de las inversiones que usted nos ha dicho. 50 proyectos que son muy importantes y vamos a hablar de algunos de ellos como, por ejemplo, la Casa de la Cultura. Ahí usted me le había presentado 1.300 millones de pesos de inversión, alcalde. Así es. Esto es una articulación que hicimos con el Ministerio de Cultura y entre el municipio y el ministerio, pues, impulsamos la construcción de la Casa de la Cultura. Esta era una deuda histórica por parte de las alcaldías de Cajamarca hacia su comunidad. No existían los espacios de dones para impulsar y promover la cultura. Y con una inversión superior a los 1.300 millones de pesos desde la Alcaldía de Cajamarca, la construimos, la dotamos y en este momento ya está en funcionamiento y lista para ser inaugurada. Y hablando de cultura, los proyectos de gran impacto que ha tenido Cajamarca, una iniciativa de música campesina en el municipio. Así es. Y es que como nosotros somos la despensa agrícola de Colombia y desde Cajamarca realmente alimentamos a la sociedad colombiana, entonces toda nuestra economía y nuestra cultura gira en torno a la agricultura. Por lo tanto, somos un municipio de campesinos y nuestra música es campesina. Por eso decidimos que nacer, nacer, crear un nuevo festival de música en Colombia, que es el Festival Nacional de Músicas Tradicionales y Campesinas de Colombia, que por cierto, este año, ahorita en el mes de julio, para la inauguración del nuevo parque de Cajamarca se va a realizar la segunda versión de este Festival Nacional de Música Tradicional y Campesina en articulación con el Ministerio de Cultura, en articulación con las organizaciones culturales de nuestro municipio, la Alcaldía y toda la comunidad. Sí, señor, y es que pareciera que a partir de mayo Cajamarca va a ser el mayor centro turístico atractivo del Departamento de Tolima y por supuesto de Colombia con todas las actividades, porque nos ha hablado usted también de la inauguración del Coliseo, que le costó mil millones de pesos. Así es, realmente el Coliseo de Cajamarca pues era un coliseo que ya estaba en muy malas condiciones, con recursos propios de la comunidad cajamarcuna, con una inversión superior a los mil millones de pesos, se está reconstruyendo este espacio deportivo y ya en tan solo dos meses pues lo vamos a dejar como un coliseo profesional, los pisos van a quedar de madera para los deportes, la silletería en las graderías, tableros electrónicos, iluminaria, todo con los camerinos, todo en excelentes condiciones y para inaugurar esta importante obra deportiva, nosotros en Cajamarca hemos convertido nuestro municipio en cuna de deportistas y entonces son muy fuertes las escuelas de formación en diferentes líneas deportivas y para inaugurar todo este proceso y el Coliseo ahorita en el mes de julio se va a hacer un campeonato internacional donde van a venir ocho países a jugar en Cajamarca a competir en diferentes modalidades, pero acá en Cajamarca también vamos a celebrar las olimpiadas deportivas y toda una serie de procesos deportivos precisamente porque la educación, la cultura y el deporte en esta alcaldía son prioridad. Prioridad, como también es prioridad alcalde el medio ambiente y hay una cosa interesantísima en Cajamarca que pareciera que es ejemplo a nivel nacional y es el tema de la recolección de residuos sólidos de basuras. Ustedes implantaron un proyecto que debe ser modelo a nivel nacional y además único. Así es, mire nosotros en Cajamarca le empezamos, diseñamos una gran estrategia para implementar el PEGIRS que es el plan de manejo de residuos sólidos de los municipios y en Cajamarca lo que hicimos es que creamos toda una estrategia y un proceso para que el mismo municipio se encargue de transformar lo que llamamos basuras que son los residuos sólidos para beneficio de la propia comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nosotros en la comunidad Cajamarca les entregamos un kit a cada familia para la separación de los residuos sólidos en la fuente, en sus casas. Digamos que las familias separan los residuos que se descomponen con los residuos sólidos en una caneca específica, los vidrios, las latas en otra caneca específica, el papel y el cartón en otro punto específico, el plástico y demás en otra. Acá todo va separadito en un kit que le entregamos a la comunidad. Y en los camiones recolectores de la basura pues se recoge todos estos residuos de manera separada. Construimos una planta de compostaje por aireación forzada que realmente es una fábrica de hacer abono orgánico y entonces todas las basuras de Cajamarca se llevan a esta fábrica y se transforman en abono orgánico y este abono orgánico se le está entregando a familias campesinas que producen alimentos libres de químicos. Pero también todo lo que es el papel, el cartón, el plástico y demás, nosotros tenemos un convenio con una empresa en la cual a cambio de estas toneladas de residuos sólidos que pueden transformar, recibimos cuadernos de papel reciclado que se están ya entregando a los niños de primaria de todas las veredas de nuestro municipio. Y siguiendo con esa línea ambiental, alcalde, y a propósito, realmente felicitaciones porque es que no es fácil implementar estos proyectos que a veces no son los de la gran obra de cemento sino que realmente son las de impacto social. Pero sí hay una también que es significativa que es el matadero municipal o la planta de sacrificio que hoy exige el INVIMA, que exige la ley y que inclusive yo creo que en el Tolima es como la primera que se inaugura. Así es. Pues mire, en Cajamarca nosotros teníamos algo que toda la vida llamamos el matadero y como tal su palabra expresaba lo que ocurría allá porque no contaba ni con las condiciones de salubridad ni con las condiciones de dignidad para el animal ni las condiciones para los trabajadores. Realmente no era sin un matadero en Cajamarca incluso los reces eran sacrificadas, prácticamente macetazos en la cabeza, es una cosa absurda. Pero en esta alcaldía digamos que le hicimos una inversión superior a los 1.200 millones de pesos y reconstruimos la planta de sacrificio y beneficio de carne animal y digamos que trajimos tecnología, unas sierras y unas máquinas desde Estados Unidos porque acá en Colombia no se consiguen toda la infraestructura, todo el proceso y logramos que el INVIMA nos diera la certificación de apertura para esta planta siendo la primera que otorgaba el INVIMA a una de las plantas en el Tolima fue la de Cajamarca, la primera. Entonces nosotros fuimos de todos los 47 municipios del Tolima los primeros en cumplir con todos los estándares de ley y especialmente de condición de salubridad para la comunidad de Cajamarca. Cuando hablamos de Cajamarca sin duda que hay que hablar, por lo menos para nosotros los tolimenses a hablar de Anaime, porque Anaime pues es el corregimiento, no sé cuántos corregimientos tiene Cajamarca creo que ese solo, es el único que tiene los 10.000 habitantes cercanos que tiene Cajamarca así cerca de 9.000, 10.000 habitantes. Sí, en la zona urbana y en la zona rural otros 10.000 y somos alrededor de 20.000 habitantes. 20.000. Sí señor. Y seguramente muchos se concentran allí en el corregimiento de Anaime pero Anaime estaba abandonado, a veces llegaba ni había vía para entrar muy difícil las dificultades para los campesinos a pesar de ser yo creo que esa sí es la despensa digamos agrícola de esta región ¿Qué han hecho usted? ¿Qué ha hecho la administración seccional? ¿Qué ha hecho el gobierno nacional? ¿O si le ha tocado usted solo por esta población? Bueno, Anaime digamos si decimos que Cajamarca es el municipio de la despensa agrícola de Colombia el corregimiento de Anaime es el corazón de la despensa agrícola de Colombia ahí es donde realmente palpita la verdadera producción agropecuaria sin embargo, a pesar de que Anaime es un corregimiento y un cañón altamente productivo genera mucha riqueza de economía para el municipio de Cajamarca el municipio por medio de sus alcaldías y las gobernaciones han tenido a Anaime en abandono total abandono en esta alcaldía nosotros decidimos invertirle a varios proyectos en Anaime uno de ellos es que con una inversión superior a los mil millones de pesos mejoramos integralmente la carretera de Cajamarca-Aime con asfalto original, señalización profesional, iluminado con lámparas de energía solar con todas las condiciones, superior a los mil millones de pesos una carretera abandonada por más de 30 décadas y que le compete a las gobernaciones del Tolima pero siempre ha existido ese vacío en la inversión de proyectos para este sector nosotros lo logramos pero aparte de eso, el corregimiento de Anaime le desarrollamos una estrategia turística que es la Anaime Bonita, el pueblo nacional de la agricultura y es que le hicimos muralismo a muchas de las viviendas, de las fachadas muralismo profesional de alto nivel y este muralismo pues representa toda la cultura y la riqueza de lo que somos en el municipio de Cajamarca entonces se ve toda la cultura indígena, se ve la cultura campesina, la cultura antioqueña la cultura boyacense, los jarrieros, todo está plasmado en las paredes de este corregimiento y esto ha hecho precisamente que Anaime se vuelva mucho más relevante en este momento incluso a diario ya le está llegando turismo al corregimiento de Anaime pero más para Anaime le cogimos con una inversión cercana a los 500 millones de pesos y le estamos construyendo una planta de tratamiento de agua potable porque Anaime no contaba con agua potable entonces nosotros le estamos a esta importante inversión en nuestro municipio en este corregimiento precisamente para la calidad de vida de las personas pero también para la llegada del turismo entonces solamente en el corregimiento de Anaime le tenemos al momento ya tres grandes proyectos ejecutados solo en el pueblito de Anaime, que la vía de Cajamarca-Anaime, la Anaime Bonita y la planta de tratamiento de agua potable y en estos momentos estamos ya impulsando y a punto de empezar a desarrollar la construcción de un muro de contención del río Anaime en el corregimiento precisamente para dar garantía a que el río Anaime y en la zona invernal no afecte el corregimiento dos temas sensibles para ir cerrando la conversación alcalde uno de ellos, el primero tiene que ver con el machín que ese pues es un amigo de cada marca y con el que hay que convivir toda la vida puede ser una amenaza pero es, digamos, hay que verlo como ese aliado también y por eso también la mejor manera de poder convivir con ese aliado es prepararnos a ver qué es lo que pasa con él, estar atento y Cajamarca ha recuperado algo muy importante que es la emisora de la región para poder socializar todo lo que pasa con el machín ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró hacer ese tema de rescatar la emisora? Bueno, realmente yo llegué a la alcaldía, no había emisora, no habían como condiciones para trabajar el tema de gestión del riesgo y las comunicaciones con las comunidades de manera directa entonces nosotros nos fuimos hasta Bogotá y fuimos a las diferentes dependencias encargadas pues para este tipo de emisoras y pagamos unas multas y pagamos unos impuestos y recuperamos el dial y ahí hicimos una contratación con cerca de 300 millones de pesos para comprar todo el equipamiento de la emisora y le montamos precisamente toda la parrilla de programación en este momento es una emisora que la comunidad Cajamarca una escucha bastante y se llama Machín Estéreo porque es la emisora para la gestión del riesgo en relación con el volcán Cerro Machín si llegan a ver digamos alguna situación, alguna erupción del volcán Cerro Machín pues por medio de esta emisora se le comunica a las familias campesinas por donde son las rutas de evacuación, que hay que hacer, todo el tema pero también es digamos nos permite ser un medio de educación y de pedagogía con las comunidades frente a la gestión del riesgo y al desarrollo integral de la comunidad esta emisora es una emisora que es una herramienta muy importante precisamente en Cajamarca y en la región por las comunicaciones con el tema de gestión del riesgo y el volcán Cerro Machín que en Colombia pues es muy zonado el volcán Cerro Machín y acá en el Tolima precisamente porque es el área de influencia y aparte de eso como hay unas rutas de evacuación y somos varios municipios por ejemplo está Ibagué, Cajamarca, Salento, que tenemos rutas de evacuación en Cajamarca de estos municipios somos el único municipio que cuenta con las vías de evacuación en muy buenas condiciones por ejemplo desde el corregimiento de Tocha hasta Cajamarca que es el área de nuestro municipio nosotros le estamos construyendo en este momento con 1.250 millones de pesos placa huella en diferentes puntos estratégicos pero también le mantenemos un kit de maquinaria amarilla constante sobre la vía Cajamarca-Toche y es una vía que encuentra en buenas condiciones y hablando de vías, pues bueno, la vía nacional, la vía que nos comunica con el suroccidente del país que ha tenido tantas dificultades hoy hacíamos el ejercicio cuando veníamos por Cajamarca y nos alegramos muchísimo cuando salimos de Ibagué y en 5 minutos estábamos ya en la parte alta de Cuello pero empezamos de ahí para arriba, lento, lento, lento y nos demoramos casi lo mismo, pero nos tocó pagar el peaje parecía que uno iría y decíamos nosotros oiga, ¿por qué no nos cobran la mitad del peaje si la obra apenas va en la mitad? cobrennos la mitad usted ha defendido, digamos, la comunidad de Cajamarca sobre todo en el sentido de lo que están reclamando hoy y es, no nos obliguen a pagar un peaje cuando la obra no está terminada así es, de hecho, el gran proyecto de nación en Colombia de la troncal desde Bogotá hasta Buenaventura pues en Cajamarca somos el epicentro y el único parte que falta por terminar de construir es desde Cajamarca hacia el lado de Ibagué construir segundas calzadas, viaductos y túneles acá ha sido un poco más complejo por la topografía y acá también ha sido un poco complejo porque los gobiernos nacionales anteriores no habían logrado armonizar y socializar muy bien esta obra con la comunidad cajamarcuna y de una u otra manera habían impuesto inicialmente un trazo que iba por todo el centro del municipio de Cajamarca afectando la economía, la movilidad interna del pueblo y nosotros pues con la angustia de las comunidades empezamos a articularnos con el nuevo gobierno nacional y hemos logrado que en este momento se están haciendo estudios y diseños para las posibles propuestas de por donde podría pasar la vía de la segunda calzada en la zona urbana de Cajamarca hay varias propuestas hay una y es que pase por todo el bordo de la meseta por los barrios del 20 de julio el barrio centro, el lado del hospital a subir por el lado de calle larga esa es una de las propuestas hay otra y es que se haga mediante una variante digamos nosotros la llamamos hacia la montaña hacia el cañón de Toche que sería hacia el otro lado pero también hay otra propuesta y es que se haga mediante una especie de variante pero al margen izquierdo de Cajamarca yendo de Ibagué hacia Armenia que sería por el sector de las ferias hacia salir al alto de calle larga en este momento no se ha tomado una decisión final nosotros en Cajamarca hemos venido articulando con diferentes actores la gran mayoría de la gente cadamarcuna no quiere que le pase la segunda calzada por lo urbano en el sentido que la zona urbana de Cajamarca es pequeña y no tenemos por donde crecer y entonces se afectaría enormemente este tema pero lo que sí se le ha planteado el gobierno nacional es que queremos que se rediseñe que pase por algún lado del pueblo pero que integre al pueblo en su economía y en su movilidad y que el pueblo de Cajamarca no va a quedar excluido de la vía nacional pero nosotros también le extendemos al gobierno nacional y a la ANI una solicitud de que aceleremos la construcción de la segunda calzada desde Ibagué hasta Cajamarca debido precisamente a que la comunidad de la región es la que se está viendo seriamente afectada porque por un lado ya le están cobrando el peaje a la gente de la región pero no tenemos la obra completa y el tramo entre Cajamarca y Ibagué para nosotros los cajamarconos y para todo el país que pase por ahí pues es un poco traumático Claro, alcalde, en un minuto ¿Cuáles son los ingresos que tiene un municipio como Cajamarca y cómo ha hecho usted para financiar? No solo estos 50 proyectos que nos ha contado rápidamente que suman más de 80 mil millones de pesos según lo que yo iba sumando ¿Cómo ha hecho usted para hacerlo? Y realmente para que muchos alcaldes entiendan que sí se pueden financiar obras sin necesidad de solamente esperar que llegue una plata por un impuesto Así es, pues bueno, realmente la clave de la administración pública está en las estrategias que se monten para jalonar recursos para estos proyectos Nosotros acá, estos municipios de categoría sexta como el 80% de los municipios de Colombia es decir, son municipios económicamente pobres sin embargo, la clave también está en saber invertir lo poco que se tiene en los diferentes sectores más importantes de la comunidad con obras que generen cambio Entonces, por un lado nosotros este municipio recibe los impuestos locales el predial, el de industria y comercio y demás que esos son los impuestos del municipio las transferencias de la nación que vienen otros recursos pero hay algo muy clave que hicimos en este gobierno y fue saber cobrar unos impuestos que casi que ya estaban perdidos de lo que tiene que ver con la obra del túnel de la línea y que las empresas de Carlos Collins pues no habían pagado los impuestos de acá y nosotros hemos logrado recaudar esos impuestos que ya estaban perdidos los logramos cobrar y los invertimos estratégicamente en estos 50 proyectos de gran impacto ¿Le gustaría repetir a la alcaldía? Yo aspiro no volver a ser alcalde de Cajamarca es mi vocación ser político pero yo soy de los que apoyo la tesis del Estado Social de Derecho y el Estado Social de Derecho pues es una democracia participativa donde los grupos de poder que hacen parte de las gobernanzas del Estado no pueden digamos armar roscas como en los territorios sino que precisamente se debe oxigenar eso Pero veo que usted tiene claro su futuro o no porque siento que usted dice yo soy político, quiero seguir en la política no quiero ser más alcalde de Cajamarca pues ya cuando no quiero reelegirme cuando pudiera hacerlo después de unos 4 o 8 años pero siento que sí tiene como una visión clara de qué quiere hacer después Sí, yo desde muy joven identifiqué mi vocación de vida y mi vocación es el trabajo con las comunidades y por eso yo estudié trabajo social y hago una maestría en Derechos Humanos y toda mi línea de estudio pues va enfocado a trabajar con la sociedad y es mi vocación y he utilizado la política como una herramienta para ayudar a las poblaciones y para transformar nuestra sociedad y es que un político que realmente se dedique a trabajar por la sociedad es un político que leer muy bien porque la sociedad valora lo que se hace por el pueblo pero la sociedad también digamos se ofende y se indigna cuando los gobernantes pues no son los más adecuados para invertir los pocos recursos que los mismos ciudadanos pagan para hacer las obras porque los políticos hacemos todo es con la plata de la gente Claro, y llegar muy lejos en la política es llegar a la presidencia de la república ¿aspira a ser represidente? Sí señor, yo realmente mi vocación de proyecto de vida está en llegar a la presidencia de la república y hacer unos gobiernos que incluyan a todos los sectores y que realmente se genere un cambio profundo en Colombia de hecho, si nosotros miramos con ojo crítico nosotros en Colombia somos un país subdesarrollado pero es porque queremos y es porque los gobiernos nacionales nunca han logrado construir y desarrollar un proyecto de nación un proyecto de industrialización un proyecto de desarrollo económico endógeno desde la misma sociedad colombiana Pues alcalde, muchísimas gracias por habernos atendido aprendimos mucho de esta conversación sobre cómo hacer realmente una política social de cómo con poco hacer mucho de poderle llevar soluciones a las comunidades y también de tener esa capacidad que usted hoy nos da y esa seguridad de decir hoy llegué, estoy cumpliendo con lo que he hecho me voy satisfecho y mi ambición es poder llegar a ser presidente de la república esperamos sí que nos invite a las inauguraciones de todos estos proyectos a partir del 20 de mayo para seguirle contando a Colombia qué es lo que se hace en Cajamarca muy amable, muchas gracias las gracias para usted Palabras más, palabras menos Opinión Palabras más, palabras menos